Hola a todos, Carlos aquí. Hoy les traigo un video un poco más técnico sobre, en este caso, cómo asociar tu cuenta de eBay al software de DS Genie. No es nada del otro mundo, solo hay que entender los pasos, nada más saber seguirlos, no se preocupen. Les voy a explicar. Entonces, lo que vamos a necesitar es asociar, o sea, obtener las eBay Keys más un token para dárselo a un encargado de DS Genie y él lo que va a hacer es escoger estos códigos que son un poquito largos y rarísimos, no se preocupen, nada más se preocupen de obtenerlos, les voy a explicar cómo dárselos a ellos y ellos se van a encargar de todo el resto. Pero esta parte la necesitan hacer ustedes, es solicitarle a eBay estos keys, estas llaves. Entonces, nada más vamos a ir a así, vamos a ver aquí cómo viene acá, developer, ahí ya lo tenemos, pero se lo va a escribir todo, developer.eBay.com nos va a enviar acá. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es join, vamos a registrarnos acá. Entonces, esto tenemos que hacer nuestra cuenta de cero, como si no tuvimos, no tenemos, de hecho no tenemos en este caso, para poder entonces ingresar. Entonces, Carlos, nada más, bueno, es importante que ponga un símbolo, ¿verdad? Cuando estaba, cuando lo hice la primera vez se me olvidó, es para que lo pongan, entonces es un poco diferente a las contraseñas que usualmente uso. Email sería, nada más ponen sus datos aquí, nada de nuevo, nada del otro mundo. Vamos bajando, vamos bajando, vamos a pedir un número telefónico, vamos a poner un número de Costa Rica, en este caso va a ser falso, pero es para que por lo menos haya un número y no me molesten, porque siempre lo van a pedir. ¿Qué es este número? Listo. Aceptamos, ponemos acá, esto de acá, listo. Entonces, there are more, aquí. Ups, se ve que lo puse mal. ¿Qué es lo que está pasando? Que no puse bien. Ah, perdón, este, este no nuestro, perdón, este es nuestro username, se me ha olvidado esto, secarranza. Vamos a ver si, así, secarranza. 26. Ese es nuestro usuario. Entonces, sí es cierto, obviamente mi nombre ya va a estar tomado. Entonces, 20, 9, 2, 4. Apunten el usuario, ¿verdad? Porque va a ser diferente el usuario que tienen en eBay, que tienen en eBay Developer. Bueno, como les mejor les funcione, pero tengan eso en cuenta. Son cuentas totalmente distintas. Y una vez que entramos acá, simplemente lo que tenemos que hacer es obtener nuestros keys. Ve, ya estamos muy cerca. Aquí tenemos que poner cómo le queremos llamar a nuestro set de keys, a nuestro grupo de llaves. En este caso, como vamos a usarlo para DSG, le voy a poner DSG. Le voy a usar Enter. Y, simplemente, tenemos que ir aquí a production, producción, y vamos a darle create a keyset, ¿ok? Esto es todo lo que tenemos que hacer. Y nos va a crear, bueno, nos va a pedir información, ahora sí, un poquito más formal. Ahora, la llenamos por acá. Y listo. Y aquí nos va a dar, aquí, ven, esto que acabamos de obtener fueron, ups, tres de las cuatro cosas que ocupamos. El app ID, que es este código que está acá. El dev ID, que es este código que está acá. Y el cert ID, que es este código que está acá. No se asusten. Yo sé que aparecen números que asustan. No se preocupen. No van a ocupar a hacer nada más que copiar y pegar esto. En este caso, en un blog de notas, por ejemplo. Para luego mandar al correo de DSG, ¿ok? Vamos a hacerlo como si fuéramos a guardarlas. Eso sí, es importante tenerlas, ¿verdad? Entonces, vamos a poner estas tres que están acá. Acá, ponemos acá, app ID. Acá va a llegar mi prima. Vamos a ver si no se mete en el video. Espero que no. Acabamos el dev ID, que tenemos acá. Eso es importante, ¿verdad? Para que lo guarden. Porque, bueno, igual aquí van a quedar. Bueno, los quieran volver a ver. Pero lo tenemos que enviar a un correo al encargado de DSG, para que él, entonces, coja esto y asocie su cuenta de eBay a la cuenta de DSG. ¿Ok? Tenemos tres de cuatro cosas que nos falta solamente una. ¿Cómo obtenerla? Muy fácil. Vamos a ir a User Tokens, aquí. Le damos click. Entonces, vamos a esperar. Está un poquito lento. Perfecto. Entonces, acá lo que vamos a ir es, ya aquí está puesto. Get a User Talking Here. Vamos a cerrar el WhatsApp para que no nos distraiga. Get a User Talking Here. Aquí ya está marcado esto. Le vamos a dar sign in to production. Listo. Nos va a pedir formalidades de nuevo. Una dirección. No sé. Cien metros de Mercedes. Nuestra, esto no. Street or Province. Postal Code 506. Eso ni siquiera es mi Postal Code, pero es la extensión de Costa Rica y con eso basta. Así que perfecto. Quieren ser formales. Ustedes lo ponen bien lindo y formal. La verdad es que esto nunca a nadie le importa. A mí no me importa. Yo tampoco. Entonces, ¿para qué molestarme? Cuando sea serio, obviamente doy la información personal. Listo. Entonces, acá le vamos a dar sign in to get a token. Entonces, lo que va a pasar ahorita es que nos van a ir, nos van a decir que nos lo guiemos a nuestra cuenta de eBay. Ok. No a la de eBay Developer, sino a la de eBay. Entonces, en este caso, Carlos N2695. Entonces, vamos a loguearnos aquí. Vamos a ver si entró. Ok. Perfecto. Entonces, una vez que entramos, ven, nos va a salir esto. Esto es exactamente, esto es causa del eBay Developer. Le vamos a dar agree. Es para que pueda linkear, verá, los tokens que tenemos con todo esto. Y vamos a ver. Y nos va a salir un token sin un número larguísimo. Aquí está. Quedé dicho que funcionó, porque eso es lo que vamos a hacer. Este es el último que nos faltaba. Es el cuarto. Este es el eBay token. Entonces, vamos a ir acá y ponerle eBay token. Entonces, lo que van a hacer con estos cuatro... Esto queda una línea recta larguísima. Sí. Entonces, tenemos los cuatro. Y ahora sí, con eso lo que vamos a hacer es enviar un correo a DS Genie. ¿Cuál es el correo a DS Genie? Se van a estar preguntando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Y acá, ¿verdad? Obviamente, antes de hacer todo esto, o bueno, si quieren después, como lo estoy haciendo yo ahorita, vamos a ir a darle login here. Bueno, ya yo tengo mi cuenta aquí, pero entonces ustedes van a create new account. Ellos van a enviar... Bueno, entonces aquí siguen los pasos, ¿verdad? Seguramente hay un correo, un video después. Siguen todos los pasos. Y después se les va a enviar a... Aquí está. DevID, AppID, CertID, Event Token, listo. Lo ponen aquí todo. Van a recibir un correo de ellos. Acá. Este... Pero bueno. Ahí les responden a ese correo. O ahorita estoy viendo que ustedes pueden poner esto acá. La última vez que yo fui miembro de DS Genie y esto no estaba. O me dejaron pasar sin tener esto. Entonces, ponen esto aquí de una vez y me acuerdo que se lo linkean más rápido o les envían un correo con información. Eso sería todo para obtener los API Keys para eBay y asociar DS Genie con eBay Developer. Y eso sería todo. Espero que les haya servido. Like, comenten y suscríbanse, por favor. Y hasta luego.